muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos hoy os traigo un nuevo vídeo demo de medievil ya sabéis que ha salido bueno esta pequeña demos muy cortita sólo trae creo que los niveles de la crista de danio cementerio pero es para que nos hagamos una idea de cómo pinta el juego ya sabéis que es un juego que yo le tengo muchas ganas le tengo fijo en el calendario y estoy pues eso contando con los dedos de la mano los días para el lanzamiento acordaros que este juego sale el 25 de octubre es decir aproximadamente en un mes y es posible que le tengamos en el canal un par de días antes le voy a subir completamente vamos a intentar hacer más una partida de las guapas tenemos en el canal de hecho subidos tanto medievil como medievil 2 como resurrección y en los tres casos los tenemos al cien por cien partidas buenas con todos los cáliz y demás y como gran fan de la saga que soy pues tiene que ver esta demo vale para ir bueno pues probarlo un poquito e ir tanteando el terreno bueno hay que decir que estaba echando un vistazo a algunos vídeos que han subido algunos me quedo flipado con las barbaridades que se dicen con las barbaridades que se dicen me quedo flipado se nota que es gente que no ha tocado el original claro y se pone a subir vídeos aquí a youtube y luego resulta que no tienen ni puta idea así pasa así pasa confunden el medio y original con resurrección por ejemplo no saben que el ataque de carga del medievil se desbloqueaba en cierto punto en fin unas cuñaladas que oigo por ahí que es que me quedo alucinado bueno venga vamos a empezar y vamos a pasar de esa gente que es que curiosamente es que esa gente trabaja para medios especializados para la prensa yo es que me quedo alucinado cogen a cualquiera seguramente en el año 98 cuando salió este juego algunos ni habían nacido o estaban todavía en la cuna y vienen aquí a la clase yo es que me quedo alucinado bueno vamos a ver qué se nos presenta tengo entendido que se trata de un remake muy 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 fiel al original de hecho esta misma secuencia es prácticamente idéntica a la introducción que vimos en el medieval original lo voy a dejar con ella vale odiaba a sus compatriotas por ser sencillos y pacíficos así que reunió un ejército de demonios y planeó adueñarse de todo el reino el campeón del rey ser daniel fortes que condujo al ejército al campo de batalla contra esta horda profana aún se entonan canciones sobre cómo encabezó la carga contra la multitud de condenados sobre cómo los demonios cayeron ante él cual trigo bajo la guadaña y sobre cómo acabó por completo con el hechicero pese a estar herido de muerte aquel día el primero de un periodo de paz que duraría 100 años fortes que pasó a la historia como el héroe de galomir pero entonces el brujo volvió el primero de un periodo de paz ¡Ah! 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 ¡ahh! ¡Ah! 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 qué bueno son los mismos actores en la gárgola el narrador de la versión original era un hombre aquí han puesto una mujer que por cierto si sois un poco finos de oído como digo yo reconoceréis la voz vale no sé si conocéis resident evil 7 conoceréis biohazard también conocido como biohazard resident evil 7 de biohazard bueno pues la familia que nos ha tradición ese juego la madre es que no me acuerdo ahora mismo quién era cómo se llamaba bueno la madre de los pey que tiene la misma voz que la actividad doblaje que que dobla aquí al ganador bueno esto que hemos cogido es un yelmo vale que lo podemos descargar es como una recompensa por jugar la demo cuando tengamos el juego completo si lo descargamos ahora digamos que lo activamos ya está activado sabes ahí veis el icono de la bolsita de playstation eso quiere decir que cuando tengamos el juego podemos bajar el casco y me diréis que hace el casco bueno pues según tengo entendido porque no lo menciona por ningún lado por lo visto añade un modo de dificultad más alto al juego vale es como activar el modo difícil bueno pues muy bien a ver vamos a toquetear un poco los controles bueno la cámara con el segundo analógico antes acordamos que era fija bueno ahora se me fija la podías fijar detrás del personaje en el original vale a ver veas tu libro y pulsa triángulo para leerlo lo bueno que tiene es que todos los libros todos los textos de los relata el narrador y es tumbado boca arriba tienes que estar algo oxidado utiliza la cripta para aprender a manejarte en esta nueva vida vale a aprender lo básico esto está muy bien porque te viene te viene para el pelo para hacerte con los controles los tesoros que encuentres se añadirán al recuento total de monedas estas se pueden usar para comprar objetos a codiciosas gárgolas comerciantes le queda la voz que ni pintaba a la narradora bueno ya sabéis la barra vida 300 de ser daniel y debajo tenemos el arma que tenemos en este momento ahí lo veis que nosotros que el propio brazo que si no recuerdo mal se podía lanzar también o por lo menos aquí no no aquí parece que no se puede lanzar aquí sólo se puede golpear con él empatado a los cofres ahí está dagas arrojadizas para que otro otro libro ábrelo algunas armas tienen poderes y habilidades extraordinarios asegúrate de probar todas las armas para descubrir sus capacidades secundarias las habilidades de algunas armas son inmediatas mientras que otras pueden necesitar un poco de tiempo de carga antes de alcanzar todo su potencial no recuerdo ahora mismo mira es con el con el botón círculo veis mantenemos el ataque cargado y lanzamos tres de golpe que está muy bien la persona que dobla la narradora o el narrador de la historia de este medievil la conoceréis porque es una voz muy conocida en el tema de doblaje de series y películas me viene a la cabeza ahora una serie se llama beige motel no sé si la conocéis bueno pues en esa serie dobla norma norma beige es esa misma actriz de doblaje la actriz en la serie se llamaba ver a farmiga vale no sé cuál es el nombre de la actriz que española que de tus viajes por galo de tus viajes por galo pero es una voz que le queda muy bien como narrador para verlos o usar uno revisa el inventario en él encontrarás también el libro de galomir donde se registran los habitantes con los que te has encontrado y que te da buenos consejos como sólo una voz sin cuerpo puede darte vale vale espada pequeña casi está roma dale más fuerte son para arrojarlas claro escudo de cobre no ofrece gran protección contra flechas ni contra nada una runa muy famosa forjada con el poder de las estrellas el libro galomir un bestiario de bestias y no bestias por igual ahí lo veis vale 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 el gusano muerte en gárgolas de información esto está pero muy bien enemigos jefes mira tarot se dice que la obsesión de tarot por la necromancia nace de una obsesión por resucitar al cachorrito de su infancia pensémoslo por un momento acaso no es trágico lo único que siempre ha querido esta pobre alma atormentada es dominar la fuerza de las tinieblas esclavizar a la humanidad y jugar a la pelota una última vez con el viejo olisquitos está chulo que hayan añadido este bestiario lo que no sé si hay algún botón para centrar la cámara como va bien en el antiguo no aquí la tienes que girar manualmente tenemos ataque cargado también sí vale perfecto como decía el ataque de carga en el original se desbloqueaba cuando superaba vamos al jefe del nivel regreso cementerio unos lobos fantasma que había pero ahora mismo no tenemos de bloquear todavía el de psp si lo tenéis debloqueado es una salida que hay al fondo de la estancia para desbloquear las puertas tendrás que encontrar una runa y colocarla en la mano adornada que hay junto al umbral muy bien muy bien botella de vida vale ampollas decía en el original no estas son las botellas las ampollas son otras las botellas de vida estas contienen la misma más si vienen a ser las barras adicionales a la que tenemos entre los muertos tiempo cuando tengas poca vida usar esta botella te ayudará a encontrarte mejor recuerda rellenarla siempre que puedas muy bien me encanta la voz de la narradora bueno aquí aquí había un secreto en la crista de la crista de dan pero para poder abrir este secreto necesitamos o bien la porra o bien el martillo del herrero que no tenemos ninguno de los dos con lo cual no podemos hacer ahora mismo nada vamos a poner esto una de las estrellas y ya está esto es el primer nivel de la demo que es la crista para hacernos un poco con los contratos a ver a ver localiza a zarok siguiendo el rastro de su diabólica odisea por galonhir verás las salidas de una zona cuando encuentres los apestosos restos de cieno mágico muy bien por aquí tenemos que continuar fijaos qué chulada el mapa fijaos qué chulada vale sólo podemos andar por aquí hasta el cementerio es el único nivel que podemos jugar realmente muy bien a ver qué tenemos por aquí vale y algo esos oro no no te diría que está muy muy chulo es que podemos romper las lápidas seguramente hay algún secreto al romper las las lápidas seguro seguro así que bueno vamos a liarnos a romperla si no hay nada por mira eso que nos llevamos de satisfacción vale un zombi una entrada nueva del libro de galonhir del bestial zombi la argola por aquí que no dice nada un libro a ver le doy la bienvenida de nuevo a tu amada galonhir los muertos han salido de sus apestosas tumbas para bailar con los vivos de poca sangre y quieren hacerlo sobre tu cadáver está chulísima la voz que la han puesto a la narradora me encanta creo que ha sido un acierto venga vamos a cargar un ataque cargado de estos vale genial no lo sé ay ahí va que es eso que se mueve por ahí a una de las manos estas venga sigamos vamos a romper todas las lápidas otro libro venga que leerlos todos esa lucecita que te sigue es un fuego fatuo los héroes de la galería no pueden intervenir en los asuntos de los mortales pero se han enterado de que ser daniel fortes que intenta redimirse bueno han decidido ayudarte con tu sentido de la profundidad el fuego fatuo rodeará a los enemigos siendo más fácil atacarlos a distancia también te avisará si hay cosas que merezcan verse más de cerca vale a ver que más vemos por aquí todo cerrado decían los programadores el estudio se llama Other Ocean o algo así Other Ocean, sí que iban a incluir un montón de secretos en el juego aparte de algunos niveles que se descartaron inicialmente con lo cual la duración va a ser más larga que la de la original que no era un juego realmente muy largo a lo mejor en seis horitas tranquilamente te lo podías pasar que los zombies no te amarguen el día adéntrate en esta fuente ya sabéis cómo funciona el tema de las fuentes si me venís siguiendo del canal de hace tiempo estas fuentes lo que hacen es rellenarnos la barra y lo veis y si tenemos alguna botella adicional vacía también la rellena necesitas las runas de la tierra vamos a buscar que hay aquí un zombie a ver botón L2 la cámara se centra detrás de ser Daniel ahí lo veis lo que pasa es que jugar así para los proyectiles yo creo que va a estar muy bien pero a ver ¿puedo saltar por ahí? no ah mira nos cubrimos con R1 vale necesita la runa del caos eeeeh esa mano esa mano vale venga vamos que nos hemos dejado por aquí algo esta ahí la runa de la runa esta la verde era la de la tierra eso es abrimos aquí primero abrimos aquí primero ahora probamos un poquito las dagas también mira por aquí hay algo de oro ¿no? bien 130 vale y esta es la runa del caos la roja ¿no? si correcto mira otro libro a veces resulta útil contemplar el mundo desde un punto de vista distinto de vez en cuando asegúrate de disfrutar de la belleza de nuestra amada Galomir y mantén los ojos abiertos por si aparece algo interesante vale pues aquí nos está avisando de que hay algo mira de hecho aquí ¿qué dice? a ver ponía un texto pero no me da cuenta de lo que ha dicho ah lo de para atacar con proyectiles a ver es que no me da cuenta lo que ponía o sea quita el texto muy rápido vale acordaros que en Medieval 2 teníamos la posibilidad de quitarle la cabeza a Ser Daniel y ponerlas en esas manos que van restando por ahí y nos podíamos introducir por zonas que en principio jamás se nos pensaría se nos pasaría por la cabeza que pudiéramos acceder a ver a ver que salís como si fuera un encierro de San Ferminés ya está queda uno venga venga fuera otro libro recuerda nada puede esconderse de la mirada de un ángel correcto a ver que no le dice este libro este objeto de aquí es el cáliz sí efectivamente el cáliz que te libres de un enemigo que tenga alma se rellenará un poco más llena el cáliz para poder cogerlo y tendrás derecho a visitar la sagrada galería de héroes para conseguir una nueva arma en cada región de Galomir hay un cáliz distinto todos están escondidos o muy bien protegidos solo un héroe de verdad se hará con toda la colección acordaros que conseguir el cáliz en todos los niveles nos permite entre otras cosas conseguir el final bueno del juego hay algo más por aquí tenemos 85 de cáliz bueno acordaros lo que hemos dicho que nada permanece oculto ante la vida de un ángel bueno esto lo que hay que hacer es golpear aquí lo que pasa es que en esta primera vez no me va a dejar cogerlo veis que el cáliz el cáliz está como en un color azulado como si estuviera transparente hasta que no tengamos el 100% completado no podemos reclamarlo para nosotros vale así que de momento nada vale otra más vamos a ver que hay por aquí golpea eso bien esta cruz no se rompe si, si, si a ver ahí vienen tres tipos que me van a ayudar a llenar el cáliz 96 lástima me queda un 4% perfecto, botellita dinerito, dinerito no vale solo me falta un 4% quiero conseguirlo venga aquí ya ya se puede coger el cáliz condenado que tenemos por aquí que tenemos por aquí a ver más lápidas lápidas toma la verdad es que es una es una puñetera mierda la gaga todavía me digas la lanza mejor o la ballesta pero a ver una gaga vamos a ver que se le puede comprar jajajaja venga vamos a comprarle el agar por gastar venga más, más, más se le llena la boca de oro que bueno mira, 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 mira como se comen las monedas que bueno tío, las animaciones están muy bien hechas hay que reconocerlo venga, por aquí no voy a dejar una tumba en pie a ver especialista parece que es bastante dificilillo evitar que no te den voy a utilizar un poco más el escudo no hay nada por aquí por aquí bueno, otro libro el mundo de los vivos se extiende más allá de las puertas de calavera el maestro del mausoleo de la cima de la colina el demonio de la vidriera tiene la llave de calavera sí, aquí tenemos que volver más adelante cuando tengamos la llave del demonio del cristal que está en el mausoleo de la cima de la colina y podremos salir de la zona del cementerio y explorar muchas otras localizaciones de Galomir es un reino bastante grande vamos a coger cáliz a ver bueno, pues ya aquí nos podemos ir mira, ahí hay unos cuantos cofres que se cogerán por ahí arriba, ¿no? pues eso vamos a hacer, intenta coger esos cofres pues por alargar un poquito el tema de la demo a ver, esto será por aquí rodeando sí, es como en el original el original creo que era así también, ¿eh? eso, dinerito, aunque no lo vale para nada pero bueno porque está, está tumbando no vale para nada venga, saltamos bueno, pues aquí ya poco más, amigos poco más, ya nos queda abandonar el nivel mientras no tengamos más armas y demás no podemos desbloquear más secretos y cosillas venga, fuera mira, ahí arriba hay una fuente de vida eso es, hasta arriba ahí lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a jugar al medio con el botón x, no como salto sino como ataque principal y me tendré que adaptar porque está algo cambiado, pero por lo demás muy bien vale escudo reparado a ver qué dice aquí chapotea cuanto quieras en las aguas poco profundas pero no te dejes seducir por los encantos de la natación los que están más muertos que vivos suelen tener problemas de flotabilidad es muy buena, eh, la voz de la narradora, eh muy buena esto viene a decir que si nos caemos aquí por esta zona que se ve más onda seguramente nos quiten una botellita, efectivamente ahí veis, toda la barra ha volado nos sacan fuera y desaparece una de las botellitas de reserva que tenemos aquí a ver en las zonas que cubre poco no hay problema en las zonas que cubre algo más peligro a ver pasa con cuidado Zarok está al acecho detrás de estas puertas el maestro se reúne con el demonio del mausoleo haciendo planes de pura maldad será mejor que los insignificantes olvidados no abunden que bueno que hayan recuperado las voces originales de las gárgulas, eh que personalmente pienso que quedan genial bueno amigos pues gracias gracias por jugar nos lo dicen aquí la demo salgamos está bien pinta muy bien pero me parece que te deja con ganas de mucho más de mucho más personalmente me deja con ganas de mucho más me gustaría haber jugado algún nivelillo más pero bueno ahí lo dejamos ya sabéis que lo voy a traer al canal fecha oficial de lanzamiento 25 de octubre pero es muy probable que yo lo tenga un par de días antes así que os cito a todos amigos para el 25 o un poquito antes el estreno de Medieval en el canal vamos a hacer la serie completa intentando hacer una partida perfecta consiguiendo todos los calis y demás veremos que tal se nos da os mando un saludo amigos espero que os haya gustado el vídeo nos seguimos viendo por el canal cuidaos y